Hola y bienvenidos a esta nueva transmisión. El día de hoy vamos a estar platicando sobre las diferentes formas de uso de los aceites esenciales. Comúnmente me toca platicarles sobre los beneficios de los productos, pero en esta ocasión me voy a centrar en las diferentes formas en que podemos utilizarlos. Antes de comenzar a platicarles de las diferentes formas de uso, me gustaría recordarles de que tengo entrega en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora. También contamos con envío que nuestra página es www.juice.com.mx diagonal María José. El enlace de mi tienda virtual lo van a encontrar en la descripción del video. Ahí nada más le tienen que dar clic. Lo lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar este y todos los demás productos de Just. Tenemos la opción de pago con tarjeta de crédito de débito y reciben sus productos favoritos en la puerta de su hogar por paquetería DHL o estajeta. También les comento que cuento con diferentes consultoras en diferentes partes de la república. Muy seguramente hay una cercana a ustedes que les pueda hacer la entrega de sus productos. Nada más es cosa de que hagamos el contacto. Y también les recuerdo que los productos Just son buenísimos, pero ninguno va a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico o especialista. Ante cualquier malestar es importante acudir a nuestro médico. Él es el único capacitado para darnos un diagnóstico, un tratamiento y aunado al tratamiento médico podemos ir incluyendo productos de Just que nos confieren bienestar físico y emocional. Pero nunca vamos a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico. Y ahora sí nos vamos de lleno a platicar sobre las formas de uso. Lo primero que voy a hacer es darles una pequeña introducción sobre lo que son los aceites esenciales. Después nos vamos a platicar sobre lo que son los blends y algunas características específicas sobre el uso y sobre los cuidados de los aceites esenciales. Entonces para empezar les comento que los aceites esenciales son el alma de la planta. Son extraídos a veces de la flor, a veces del tallo o de la raíz. Y es la sustancia, lo que se hace es que se extrae ya sea de la flor, del tallo o de la raíz, se extrae la sustancia química natural que le da la esencia a nuestra planta. Es decir que se extrae esa sustancia característica que le da el aroma o que le da el sabor a la planta. En Juice contamos con 11 aceites esenciales 100% puros y de calidad farmacéutica. Además contamos con blends. Los blends son sinergias, es decir que son mezclas de aceites esenciales. Por un lado tenemos los aceites esenciales que son completamente puros y que son de un solo ingrediente por así decirlo. Y por el otro lado tenemos los blends que son mezclas de aceites esenciales. Por decir estos dos que son súper conocidos, el óleo 31 es una mezcla de 31 aceites esenciales y el antiestrés es de 15 aceites esenciales. También les quería comentar algunas características de nuestros aceites esenciales y es que si ustedes se acaban de dar cuenta nuestros frasquitos son de color ámbar. Ahí se ven todos nuestros envases tanto en aceites como en blends como también en las esencias para baño vienen en estos envases color ámbar que nos ayudan a evitar la oxidación al exponerlos a la luz solar. Entonces nuestro frasquito mantiene protegidos a nuestros aceites esenciales. Ahorita que está aumentando la temperatura les recomiendo que procuren tenerlos en un lugar oscuro sin tanta humedad y que no les dé el calor directamente ni que les dé el sol directamente. Yo ahorita opté por tenerlos en el área más fresca de la casa para así poder conservar por más tiempo sus propiedades. También les comento que todos nuestros aceites y blends tienen una fecha de caducidad que por lo general vienen grabado en esta franjita, en este viene aquí, en este viene acá, no se van a ver en la pantalla pero ahí vienen grabados. Esta fecha de caducidad es importante pero aquí algo muy muy importante también es que a pesar de tener esa fecha de caducidad pueden seguir utilizándolos siempre y cuando el aroma y la textura de su aceite esencial siga siendo el mismo. Entonces los pueden seguir usando sin problema. Sí es importante checarlos pero no hay problema que los sigan utilizando. También les comento que en Just Contamos con aceites y blends que tienen como ingrediente principal los cítricos. De aceites esenciales contamos con el aceite de naranja, el aceite de bergamota y el aceite de limón. Estos aceites no los debemos de aplicar en la piel directamente si nos vamos a exponer al sol. Esto porque puede ocasionarnos manchitas. Yo por lo general lo que es limón, bergamota y naranja no los recomiendo aplicarlos en la piel, prefiero utilizar otras formas de uso. También les comento que las mujeres embarazadas necesitan previa autorización de su médico para utilizar los aceites esenciales y hay tres que de plano nunca deben usar. Estos aceites es el romero, el jazmín y el blend tres mentas. Estos tres aceites esenciales no los deben utilizar las mujeres embarazadas o que están dando pecho ya que son hemenagogos. Eso quiere decir que inducen la menstruación. Entonces esos tres para nada. Ahora nos vamos con los niños y los adultos mayores. Los niños y adultos mayores necesitan también autorización de su médico antes de utilizar aceites esenciales. Esto por su alta concentración y esto porque por lo general tienden a ser los que tienen la piel más sensible. Y por último ninguno de los aceites o blends de juice son para ingerirse. Todos son para utilizarse en la piel, para hacer inhalados, igual y para hacer buches o gárgaras pero ninguno se ingiere. Y esto porque son extremadamente concentrados. Nuestros aceites son naturales pero son extremadamente concentrados y podrían irritar nuestro estómago. Entonces ahí están súper importantes algunas de las características y condiciones de nuestros aceites esenciales. Ahora si nos vamos de lleno con las formas de uso. Como les comenté hoy no voy a hablar de los beneficios sino que mi idea es que si ustedes tienen aceites esenciales en casa sepan sacarles todo el provecho. Y pues nos vamos con el primer uso que es en difusor. En juice y en el mercado en general van a poder encontrar diferentes difusores. Este ya es muy viejito de hecho ya salió de línea pero yo lo sigo conservando porque sigue funcionando. Ahora sí que hasta que deje de funcionar voy a comprar otro. Cada difusor va a tener diferentes características y les pido que siempre chequen su manual porque en el manual debe de indicarles cuántas gotitas utilizar. Por decir este indicaba en el manual que son seis gotitas. Y pues lo vamos a probar. El día de hoy quiero ponerme en mi difusor palmarosa para la armonía y para disminuir un poquito los anjudos que me andan dando lata. Ok entonces como ya les mencioné en este difusor son seis gotitas. Tienen que checar en su difusor cuántas. Ahí están. Lo tapamos y lo ponemos a trabajar. Ok. A mí me encantan los difusores porque es una forma de... una forma muy práctica de disfrutar la aromaterapia y además es una forma de no nada más recibir los beneficios de la aromaterapia nosotros sino que todas las personas que comparten el mismo espacio pues van a recibir el beneficio. Ok. Entonces el difusor es la primer forma de uso que les quería comentar. Es la forma más más práctica. Lo pueden utilizar así que en su hogar, en su negocio, en su salón de clases. Si tienen algún consultorio son excelentes los difusores para aromatizar, para crear ambientes relajados y demás. Ok. Entonces sí les pido que dependiendo de su difusor, chequen cuántas gotitas tienen que utilizar. Ok. Entonces ahí está la primer forma de uso. La segunda forma de uso que también se me hace súper súper práctica es en un pañuelo. Pueden agarrar un pañuelo de tela o un pañuelo de papel y agarran su aceite esencial de preferencia. Otra vez tómalo de palma rosa. Ponen una gotita. Ahí se me fueron dos. Y se lo ponen a nivel de la nariz para hacer inhalaciones y exhalaciones. Lo ideal, siempre les digo que cuando hagan inhalaciones de esta forma se den por lo menos un minutito para ponerse en una posición cómoda de preferencia que esté su cuello hacia atrás, que cierren sus ojitos y de esta forma pues puedan recibir todos los beneficios de la aromaterapia. Ok. Entonces de esta forma harían inhalaciones y exhalaciones despacito, relajados y demás. Y lo pueden hacer con cualquier aceite. Esta práctica me gusta porque el beneficio es instantáneo. Realmente no tiene tanto contacto con la piel, así que no habría problema con la gente que tiene piel sensible y pues cualquiera tenemos alguna telita o algún pañuelito y rápido podemos hacer uso de la aromaterapia. Ok. Como tip extra, este pañuelito yo lo que hago ya una vez que está sequita la gota y que ya hicieron sus inhalaciones y exhalaciones, este pañuelo lo pueden guardar en su bolsa o en su mochila y les va a durar tan siquiera todo el día el aroma en su mochila, en su cosmetiquera o en su bolsa. Ok. Entonces esta es la segunda forma de uso, súper súper práctica para que puedan llevar aromaterapia a todas partes. Ok. La tercera forma, ya si no tuvieran alguna tela, ya si no tuvieran algún pañuelo o demás, la tercera forma aún es todavía más práctica que es hacerlo en la palma de la mano. Ok. Entonces ahorita lo vamos a hacer con el antiestrés, que es un blend, es una sinergia y lo que haríamos es escoger nuestro aceite esencial o blend favorito, ponemos una gota en la palma de la mano, hacemos fricción con la mano, la fricción va a generar calor, el calor hace que nuestro aceite luego luego se evapore, de hecho luego luego se siente el aroma y haríamos lo mismo, nos daríamos un minutito para cerrar los ojos, para inclinar igual en nuestra cabeza y hacer inhalaciones y exhalaciones. Es muy importante que con algunos aceites o sinergias como es el óleo 31 o como es el antiestrés, cierren los ojos porque son muy muy frescos y pueden llegarles a calar en sus ojitos. Entonces lo importante es hacer la inhalación y la exhalación y pues darse un ratito de disfrute. Y como vieron también es una forma muy muy sencilla de aromaterapia rapidísima e instantánea. Ok. Sí les hago hincapié de tomarse un minuto para disfrutar el aroma. Ok. La cuarta forma de uso es ya utilizando otro de nuestros productos que es la Bruma Aromablens. La Bruma Aromablens es este liquidito, así viene, y viene, cuando ustedes hacen su compra, viene con dos atomizadores como estos. La Bruma Aromablens viene en un tamaño de 200 mililitros y estos atomizadores son de 10 mililitros. La Bruma Aromablens no tiene ningún aroma y la idea es que nosotros podamos hacer nuestras mezclas de aceites esenciales y de esta forma poderlos difuminar en el ambiente y así desperdiciar menos producto. Es una forma muy práctica de llevar aromaterapia en la bolsa. Y les voy a mostrar ahorita cómo prepararlo. Este ya tiene eucalipto, entonces vamos a seguir preparándolo con eucalipto. Abrimos nuestro frasquito. Este todavía tiene un chorrito, pero lo ideal es que primero apliquemos nuestro aceite. Serían seis gotas del aceite o aceites que ustedes elijan. Si ustedes quieren hacer una mezcla, en total tienen que ser seis gotitas. Si yo quisiera combinar, por decir, eucalipto con tritrí, serían tres y tres gotitas, por ejemplo. Si quisiera combinar eucalipto con limón con tritrí, podría combinar dos gotitas de cada aceite. El chiste es de que sean seis gotitas en total. Y ahí van. Ay, en este se me fue un chorro. Anda fallando por ahí el goterito, pero bueno. A continuación lo que haríamos sería rellenar con la bruma aromablense. Entonces, por cada seis gotitas agregaríamos 10 mililitros de bruma. Esta mezcla la revolvemos un poquito y ya tendríamos nuestro preparado para llevar a todas partes. Este preparado lo podríamos rociar en el ambiente. Lo podríamos aplicar en lo que es la cama, lo podríamos aplicar en lo que es la almohada, lo podríamos aplicar en el clóset, en nuestro cuarto o en lugares que están muy encerrados y necesitamos como aromatizarlos, ¿ok? Como pueden ver, utilizar nuestra bruma aromablense puede ser una forma muy práctica de desperdiciar menos producto y al igual que el pañuelo, pues lo pueden llevar en la bolsa, lo pueden llevar en el estuche, en la cosmetiquera o en la mochila o dejarlo en el coche, en algún lugar fresco y de esta forma puedes utilizarlo cada vez que lo necesiten, ¿ok? Entonces ahí está la cuarta forma de uso. Ahora nos vamos a la quinta forma de uso que son las inhalaciones. Ya hicimos las inhalaciones con el pañuelo, ya hicimos las inhalaciones con las manos, ahora nos vamos a inhalaciones con agua, ¿ok? Y para eso tendríamos que poner a calentar medio litro de agua. Ya ahorita no me dio tiempo, no la calenté, pero aquí está mi agua, ¿ok? Entonces la idea es sí calentar su medio litro de agua cuando esté hirviendo, ponerlo en un recipiente y en un lugar seguro para que no se vayan a quemar y aquí aplicaríamos nuestro aceite esencial. Ok, ahorita vamos a aplicar el aceite de lavanda. Este es nuevecito, lo vamos a estrenar. Cuando hagamos inhalaciones es por cada medio litro de agua, aplicamos cinco gotitas de nuestro aceite esencial que vamos a utilizar. Y ahí van, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ok? Si se fijan, creo que no se va a ver, pero al hacer un aceite, nuestro aceite se va a quedar en la capita superficial, tal cual como cuando ponemos el aceite de cocina, le cae una gotita de agua, tal cual se separa, ¿ok? Entonces el aceite queda en la superficie, el agua queda abajo. Y ahí se ven perfectamente las micelitas del aceite, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es que esta agua esté caliente, el calor va a ayudarnos a que se evapore más fácil nuestro aceite y que podamos percibir de mejor manera el aceite, el aroma, ¿ok? Ahorita, a pesar de que el agua no está caliente, que está tal cual salidita de la llave, luego, luego se percibe el aroma, ¿ok? Desde que abrí el fresquito se percibía el aroma, pero con el contacto con el agua, el aroma se concentra aún más, ¿ok? Y qué es lo que tendrían que hacer, es poner su rostro cerca del agua para poder hacer inhalaciones y exhalaciones y de esta manera poder recibir todos los beneficios por medio de la nariz, ¿ok? Como tip extra, cuando hagan inhalaciones, les recomiendo que se desmaquillen completamente su rostro, se lo laven perfectamente bien, porque lo que vamos a poder lograr con las inhalaciones es que nuestros poritos se abran y que recibamos también todos los beneficios por medio de la piel. Entonces tenemos ambos beneficios, tanto la absorción de los productos por la piel como todos los beneficios recibidos por el olfato, ¿ok? Entonces me encanta hacer inhalaciones con agua caliente porque tengo tanto el beneficio por la piel como el beneficio por la respiración, ¿ok? Además la piel les va a quedar súper, súper divina, ¿ok? Entonces sí les recomiendo que estén desmaquillados y limpios su rostro, ¿ok? Una vez terminadas de haber hecho sus inhalaciones, las inhalaciones se las recomiendo que se las hagan por unos 5 minutitos a tolerancia porque a veces el calor es mucho, por unos 5 minutitos. Una vez que hayan terminado, esta agua la pueden aprovechar ya una vez fría para regar sus plantas. Las plantas les encantan los aceites esenciales, van a oler súper, súper rico y además se van a poner súper bonitas. Entonces ahí les dejo ese tip extra para que no desperdicien esta agua. Y también les quería comentar un tip extra cuando hagan inhalaciones es que se pongan una toallita sobre su cabeza para que de esta forma se concentre aún más el vapor y el beneficio pues se haga como que se incremente un poquito más, ¿no? Si no lo pueden hacer así directo y si no, pues con la toallita en la cabeza, ¿ok? Entonces inhalaciones buenísimas y fue nuestra quinta forma de uso, ¿ok? Nos vamos con la sexta forma de uso en donde también vamos a necesitar agua, pero vamos a necesitar una bandejita más grande. Y aquí les va la mía. Bueno, no me traje una tan grande, pero bueno. En estos son lo que llamamos pediluvios o maniluvios que son los baños de pies o los baños de manos. Para eso necesitamos un recipiente en donde podamos meter perfectamente nuestros pies o nuestras manos, ¿ok? Yo en este tipo de baños les digo que el agua es a tolerancia. Ahorita con el calor, pues muchos me van a decir mejor agua fría, ¿ok? Pero ahorita les voy a explicar cómo le hago yo. Pueden utilizar agua caliente, tibia o fría a tolerancia a su piel, ¿ok? Yo lo que hago con los baños de pies es que caliento el agua, la pongo caliente en un lugar seguro. Siempre les hago esta recomendación para evitar cualquier tipo de quemadura. La dejan caliente y estando caliente el agua ustedes van a agregar su aceite esencial con una espuma de baño o con su pedibat, que ahorita les voy a mostrar. Yo los utilizo calientes, los empiezo a hacer la mezcla caliente porque de esta forma el vapor nos va a ayudar a aromatizar nuestro ambiente. Todavía no introduzco mis pies, dejo que se vaya evaporando el aroma, que me ayude a aromatizar mi cuarto, mi habitación y ya una vez que está tolerancia al agua, que ya está rica como yo la quiero, entonces ahora sí meto mis pies, ¿ok? Pero al principio pues sí la dejo caliente para que de esta forma me ayude a aromatizar primero el ambiente y ya después pues ahora sí meto mis pies, ¿ok? Entonces ahí les dejo ese tip. Si están cortos de tiempo, como sea el agua, no importa si es caliente, tibia o fría, a tolerancia de su piel, pues pueden hacer los pediluvios o maldiluvios, ¿ok? Para los maldiluvios y pediluvios ya les dije que necesitamos la bandejita, el agua a tolerancia y aquí es algo súper importante si es agregar alguna espuma de baño o lo que es el pedibat, ¿ok? Porque necesitamos la espuma o el pedibat porque si no nuestro aceite, vuelvo a decirles, quedaría únicamente en la superficie del agua, no se revolvería. Si agregamos el pedibat o la espuma de baño, entonces sí ayudamos a que el aceite se emulsione y se revuelva con el agua y no nada más quede en la capita superficial, ¿ok? Yo no tengo pedibat abierto, yo les quiero mostrar una versión antigüísima de lo que era el pedibat. Esta era nuestra versión súper, súper antigua de tener como unos... ¡Ay! Como unos 10 años y esta es la versión ahora sí que actual, ¿ok? Pero antes venían en polvo, ahora vienen en liquidito, ¿ok? Yo ahorita como todavía tengo de estas, pues vamos a aplicarlo porque en un rato me voy a hacer mis bañitos de pies. En cualquiera de los dos, si ustedes tuvieran la suerte de todavía contar con este maravilloso polvito, sería una cucharada y si no, en esta presentación también será una cucharada o si tienen alguna espuma de baño como es la de algas marinas y té verde, la de leche, miel y arroz, la de algas marinas y... hay algas marinas y té verde, ya lo dije, y perico de bergamota o la de flores de heno de montaña y del baiz, pues también sería una cucharadita, ¿ok? Entonces ahí va. Y aquí aplicaríamos nuestro aceite esencial. En este caso aplicaríamos cinco gotitas, ¿ok? Y ahí van. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se va. Ahí está. Y aquí dejaría chapoteando mis pies unos 10 a 15 minutitos. La ventaja de hacer bañitos de pies es que recibimos los beneficios por medio de la respiración. Como ya les mencioné, a mí me gusta tener el agua caliente porque de esta forma se evapora de mejor manera el aceite. Y también obtenemos los beneficios por medio de nuestra piel. Tanto nuestros pies como nuestras manos tienen muchas terminaciones nerviosas y son excelentes para absorber el agua. Entonces vamos a absorber tanto el agua como los beneficios del aceite esencial y pues todos los vamos a recibir por medio de nuestra piel, ¿ok? Entonces son excelentes tanto hacer los pediluvios o hacer los maniluvios para recibir todos los beneficios de la aromaterapia por medio de la hidroterapia, ¿ok? Entonces aquí está otro de los diferentes formas de uso en que podemos utilizar nuestros aceites esenciales o blends de juice, ¿ok? El siguiente beneficio son las compresas y aquí vamos a utilizar el agua que habíamos utilizado para las inhalaciones. Para las compresas hay dos formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo en compresas calientes o también se pueden hacer compresas frías dependiendo de la utilidad, ¿ok? Aquí como habíamos utilizado lavanda la lavanda yo se las recomiendo que la utilicen más para compresas frías para refrescar la piel y para minimizar las quemaduras. Por ejemplo, si quieren una compresa caliente podrían utilizar lo que es la manzanilla, podrían utilizar lo que es el jazmín, déjenme ver porque ahorita se me fueron lo que es la manzanilla, lo que es el jazmín y creo que ya para compresas frías. Ah, y el romero también se puede utilizar en compresa caliente. Entonces sería el oleo 31 también. Oleo 31, jazmín, manzanilla y romero. En compresas frías yo les aconsejaría utilizar lo que es el blend 3 mentas. Les recomendaría utilizar la palma rosa, el aceite de lavanda y el de eucalipto. Entonces sí son diferentes las compresas frías a las calientes, más que nada porque nos guiamos dependiendo del beneficio del aceite. Entonces aquí utilizaremos de igual manera un litro de agua fría o caliente. Hay algunos que hasta meten hielos para que sea todavía más intensa la frescura. Agregamos las 6 gotitas del aceite esencial. De 3 a 6 gotitas, aquí ya habíamos metido 5 y para eso vamos a utilizar una toallita. ¿Ok? Introducimos la toallita en nuestra agua. Le exprimimos un poquito el exceso de agua y nos la aplicaríamos en la zona que queremos refrescar. ¿Ok? Entonces también podemos utilizar nuestros aceites esenciales en compresas. Es una excelente opción para refrescar nuestra piel o para conferir ese calorcito que nuestro cuerpo necesita en caso de tener alguna molestia estomacal o cólicos o demás. ¿Ok? Pero como les mencionaba hoy no nos vamos a centrar en los beneficios. Nada más les quiero mencionar que hay algunos aceites esenciales que podemos utilizar en compresas y que puede ser una excelente alternativa ya que la aplicación no es tan directa y aún así estábamos recibiendo el beneficio con ayuda del agua. ¿Ok? La octava forma de aplicación es la aplicación directa. Como persona de piel delicada y sensible yo la verdad no recomiendo tanto la aplicación directa en la piel de los aceites esenciales esto porque los aceites esenciales y los ben son extremadamente concentrados y puede ser que algunas personas les caigan súper bien la aplicación directa y pueda ser algunas otras personas que no les caiga muy bien. Entonces la aplicación directa la dejo ahora sí que a conciencia de cada uno y mi recomendación es que si lo van a aplicar directamente en la piel hagan una previa prueba de contacto en su antebrazo y ahorita la vamos a hacer para que chequen cómo es. Déjenme ver si tengo no, no tengo pero a ver vamos a hacer una prueba de contacto con el antiestrés el antiestrés fíjense que sí es una de nuestros blends que sí se utilizan para aplicación directa ahorita les voy a enseñar cómo pero sí les recomiendo que siempre hagan esta prueba. Tenemos aquí nuestro antebrazo aplicaríamos una gotita y checaríamos cuál es la reacción en nuestra piel si son de piel muy delicada luego luego van a sentir como ardor incomodidad algunas veces se les enrojece o sienten como malestar ¿ok? en mi caso con el antiestrés ya estoy muy muy acostumbrada entonces no me causa ningún malestar y ya lo podría aplicar directamente ¿ok? por lo general nuestros aceites esenciales que sí podemos utilizar de aplicación directa los aplicaríamos detrás de las orejas en la nuca sería otra forma de aplicarlos bien las muñecas ¿ok? pero sí les recuerdo que hagan su previa prueba de contacto ¿ok? aceites que se he utilizado yo es que la verdad es que sí me los he puesto pero no es como que yo lo recomiende tanto por esta cuestión de que puede llegar a irritar en algunas personas entonces la verdad se ha utilizado el aceite de lavanda cuando estoy muy estresada sí me lo ha llegado a aplicar de la misma manera detrás de las orejas nuca y muñecas el aceite de lavanda la manzanilla sí lo he llegado a aplicar directamente en mi pancita el blend tres mentas sí lo he llegado a utilizar en aplicación directa y el romero el romero lo he llegado a utilizar en aplicación directa y de blends sí eso sí para que vean si lo he utilizado en aplicación directa nuestros blends recuerdo que es el óleo el buduchi el antiestrés el SOS Motivation el Gardenia Knight el Harmony Plus tenemos nueva sinergia que muy pronto la vamos a tener disponible que es el Zen y no me he aplicado ninguno de los tres nuevos florales directamente en la piel pero pues también puede ser una opción ok la aplicación directa sí se las dejo a tolerancia porque además tenemos otras formas de aprovecharlo y ya de plano sí es como una emergencia ok y siempre haciendo su prueba de contacto más si son de piel delicada si son niños menores si son niños chiquitos o si son adultos mayores ok y pues nos vamos con la novena forma de uso esta forma sí me gusta son los masajes me van a decir bueno también se aplican en la piel pero la ventaja de los masajes es que los diluimos con algún otro producto de Just que creo que no me los traje déjenme ver si los alcanzo la ventaja de los masajes es que los vamos a diluir con otros productos por eso no voy tan en contra de los masajes ok déjenme ver que productos tengo aquí para mostrarles para los masajes vamos a utilizar algún aceite loción cremosa o crema ok crema de Just y aquí tengo sí tengo diferentes opciones aquí no está la crema de Tritri no pero bueno aquí tengo diferentes opciones les recuerdo que también tenemos el aceite aroma blends que no tiene ningún aroma tenemos la loción cremosa aroma blends que tampoco tiene ningún aroma y puede ser una excelente alternativa ok cuando hacemos masaje la idea es combinar por cada cucharada de crema aplicamos de una a cinco gotas de aceite esencial esto es a tolerancia esto es dependiendo del tipo de piel esto es dependiendo de la intensidad de aroma que ustedes buscan ok entonces hacen su mezcla a mí me gusta utilizar como frasquitos porque a veces hasta llega a sobrar son muy rendidores nuestras cremas y aceites vehiculares entonces en un frasquito pongo mi cucharadita de crema o aceite vehicular y agrego ahí mi una a cinco gotas de mi aceite esencial favorito y con eso hago el masajito el masajito sí me gusta insisto porque a pesar de que sí estamos aplicando el aceite directo en nuestra piel va mezclado con una crema que nos ayuda a diluirlo ya que no nos llegue directamente el producto a nuestra piel más aún si son de piel sensible les hago mucho hincapié en las pieles sensibles porque soy uno de esos casos y es importante cuidar nuestra piel ok entonces por cada cucharada de crema o aceite una a cinco gotitas de nuestro aceite esencial o blend favorito ok por decir les voy a dar aquí un ejemplo a mi me gusta combinar la crema de tomillo con el aceite de eucalipto cuando estoy enferma a veces en esta en esta sinergia la verdad se utiliza muy poquito de hecho yo utilizo un frijolito y una gotita del aceite de eucalipto y con eso tengo para darme en el cuello y en el pecho me hago otro frijolito con otra gotita del aceite de eucalipto para la espalda y otro frijolito de crema de tomillo y una gotita de mi aceite de eucalipto para los pies y con eso una maravilla también me traje aquí la crema de lavanda que es una maravilla para relajarse pero si quieren todavía más intensidad de relajación pues lo podrían combinar con la crema de aceite de lavanda o lo podrían combinar con el aceite con el antiestrés entonces ahí sí les recomiendo tener algún frasquito en donde puedan poner su cucharadita de crema de lavanda y unas 5 gotas de su antiestrés o una a 5 gotas de su aceite de lavanda y con eso darse masajito como es relajante en esas zonas que se tensan como es el cuello como son los hombros como la espalda o como son los pies ok también tengo aquí la crema de tritrí la crema de tritrí la podrían combinar con el aceite de tritrí si necesitan un efecto más potente aquí está por cada cucharadita de la crema de tritrí agregaremos una de 5 gotas del aceite esencial de tritrí esta mezcla la pueden utilizar cuando tengan alguna infección de vías respiratorias para aplicarlo en el pecho cuello espalda y plantas de los pies o también podrían hacer una combinación cuando tienen mal olor en los pies un frijolito de la crema de tritrí con una gotita del aceite de tritrí y con ese darse un masaje en uno de sus pies otro dedito otro frijolito de la crema de tritrí con otra gotita de su aceite de tritrí para el otro piecito ok entonces los masajes son excelentes a mi los masajes los disfruto mucho porque es una fortuna de consentirnos nada más la aplicación así nada más rápido sino que a veces ya empezamos a tener como ciertas estrategias y maneras de dar el masajito y disfrutarlo aún más con el masaje pues nada más es tanto el contacto del masaje como la absorción de todos los beneficios que tenemos por la piel como el aroma que nosotros percibimos ok entonces son tres niveles de apapacho en los masajes y ya por último tenemos la décima forma de uso que son los buchos o gárgaras insisto ningún aceite ni blend de juice son para ingesta ninguno se ingiere ninguno se va a tragar por así decirlo porque a pesar de ser productos naturales nuestros productos son extremadamente concentrados y pueden llegar a irritar nuestro sistema digestivo principalmente el estómago que es como que lo primero a lo que le llega ok entonces ninguno se traga solamente si hacemos buchos o gárgaras sería nada más hacerlo en la boca y nada más como higiene ok entonces cuando hagan buchos o gárgaras son después del lavado dental de que se cepillaron sus dientitos tenemos nuestro vasito de agua creo que me pasé pero llenan su vasito de agua y aquí pueden utilizar en los buchos o gárgaras tres productos que serían se me olvidó traerme el blend tres mentas pero sería el blend tres mentas que es súper fresco sería el aceite de eucalipto también súper fresco o el aceite de tritri ok cualquiera de estos tres aquí se me olvidó el blend tres mentas pueden utilizarlo para hacer buchos o gárgaras y como lo van a hacer en su vasito de agua agregan una o dos gotas yo la verdad con una tengo en este caso voy a utilizar el tritri y ahí va la gotita que no quiere bajar ahí va y listo con una gotita y con eso haríamos las buchos y las gárgaras que insisto no se debe de tragar esa agua tal cual hacen su bucho o garga y se escupe ok con los aceites esenciales utilizados como 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 enjuague bucal puede ser una excelente opción para todos aquellos que los enjuagues bucales comunes le llegan a irritar las encías ok recuerden ante cualquier problema dental se acudir a su médico para recibir la atención adecuada pero pues nuestros aceites esenciales pueden ser una excelente alternativa natural para utilizarle como enjuague y complementar nuestra higiene bucal ok entonces ahí están nuestras 10 formas de uso hoy no me quise centrar en los beneficios de cada uno de los aceites porque nos lloveremos un buen rato son por lo menos 11 aceites esenciales y los blends no los conté pero son bastantes entonces hoy me quise centrar en todas las diferentes formas en que pueden utilizarlos como ya les comenté hoy hablamos de 10 diferentes formas así que tienen 10 diferentes formas de aprovechar sus aceites esenciales just en casa ok ahorita les aconsejo que después de este video vean chequen que aceites y blends tienen en casa para que los puedan empezar a aprovechar ok en forma de resumen nada más les voy a mencionar las diferentes formas de uso recuerden que los pueden utilizar en un difusor como este lo pueden utilizar en un pañuelo lo pueden utilizar también en sus manos haciendo inhalaciones lo pueden utilizar con bruma aromablense también lo podrían aplicar en lo que son inhalaciones con agua caliente lo podrían utilizar en bañito de pies o de manos lo que son maniluvios o pediluvios lo podrían aplicar también en compresas frías o calientes dependiendo de la necesidad lo podrían utilizar en aplicación directa ojo aquí previo a su prueba de contacto en el antebrazo lo podrían utilizar también en masajito y por último lo podrían utilizar en buches o gárgaras ok si les llega a interesar algún producto de juice les recuerdo que tengo entrega directa en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora cuento con tienda virtual en donde pueden adquirir todos sus productos de juice la tienda virtual es www.juice.com.mx diagonal mariajose tenemos la opción de pago con tarjeta de crédito de débito y en la tienda virtual pues la idea es que ustedes reciban sus productos juice en la puerta de su hogar también les comento que cuento con consultoras en diferentes puntos de la república muy seguramente cuento con alguna muy cerca de ustedes nada más es cosa de que hagamos el contacto y pues nada más por hoy sería todo si llegaran a tener alguna duda sobre las formas de uso que hoy les platiqué por favor déjenme un comentario o envíenme un mensajito personal y con gusto los asesoro ok y pues por hoy sería todo estén al pendientes porque continuamente estamos haciendo este tipo de de demostraciones de productos y pues nos estamos viendo muy pronto que tengan excelente noche día o tarde dependiendo de la hora que vean esa transmisión cuídense mucho y hasta luego